Las discusiones, el trabajo y la rutina de la vida diaria te han alejado de tu matrimonio y te preguntas, ¿cómo puedo mejorar esto? Nosotros tenemos la solución. En el Encuentro Matrimonial Mundial, Reno, encontrarás las herramientas necesarias y una nueva técnica de comunicación que te ayudará a mejorar tu matrimonio y a vivir más enamorados entre pareja. Ven y redescubre lo bello que es el matrimonio. Para más información, comunícate con las siguientes parroquias. Gracias por ver el video.